Para estar en permanente contacto con nosotros, para estar informado las 24 horas y para saber aún más de Náutica, podés ingresar a comunidadnautica.com. Es un portal muy pero muy completo donde vas a encontrar todos aquellos temas que seguramente estás buscando. Anotá bien, comunidadnautica.com. Ahora en Paralelo a Cero te vamos a mostrar el final de la Volvo Ocean Race 2017-2018, esta regata que es la más exigente del mundo. Todo lo que sucedía y los ganadores en la siguiente nota. El Dongfen Race Team ganó la Volvo Ocean Race 2017-2018. En un dramático final, el equipo patroneado por Charles Codrelier se llevó el título por delante del Mafre tras ganar la última etapa en la Haya. El ganador se llevó la victoria en la última etapa con un sprint de 970 millas desde Gotemburgo, en Suecia, hasta Holanda. Este fue el primer triunfo de etapa del Dongfen que cimentó su victoria en la general con una enorme regularidad. Tres equipos comenzaron la etapa 11 empatados en el liderato de la general, Maffre, Tim Brunel y Dongfen. Cada uno de ellos lideró la última etapa en diversos momentos, pero fue el Dongfen quien con una arriesgada apuesta en la última noche se fue más hacia el este que sus rivales y les ganó. Fue el final más igualado en los 45 años de historia de la regata y la primera victoria para un equipo de bandera china. Además, Caroline Brower y Marine Ryu se convirtieron en las primeras mujeres en ganar esta regata. El Mafre español se proclamó subcampeón al terminar en tercera posición en la última etapa, mientras que el Tim Brunel ocupó el tercer puesto en el podio final. El segundo lugar en la etapa final fue para el Axo Nobel, que previamente se habían asegurado el cuarto lugar en la clasificación general. Así quedaron las posiciones de la etapa 11. Primero, Dongfen Race Team, con tres días, tres horas, 22 minutos, 32 segundos. Segundo, Axo Nobel, tercero, Mafre, cuarto, Tim Brunel, quinto, Turn the Tie on Plastic, sexto, Scaliwog y séptimo, Vestas. Y la clasificación general de esta edición 2017-2018 fue, primero, Dongfen Race Team, 73 puntos, segundo, Mafre, 70 puntos, tercero, Tim Brunel, 69 puntos, cuarto, Tim Axo Nobel, 59 puntos, quinto, al Vestas, con 39 puntos, sexto y séptimo, con 32 puntos, Scaliwog y Turn the Tie on Plastic. Estos últimos desempatarán con la clasificación de las Import Series. Con una ruta de 45.000 millas náuticas, el recorrido más largo de la historia de la regata terminó esta edición que tuvo como gran novedad el uso de los foils en los cascos. Atravesó cuatro océanos y se detuvo en 12 importantes ciudades de los seis continentes, Alicante, Lisboa, Ciudad del Cabo, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itajaí, Newport, Cardiff, Gothenburgo y La Haya. Finalizada esta prueba, se completaron ya 13 ediciones de la regata oceánica más exigente del mundo.